Canción inédita, compositor Gilberto Mejía, título No Más Guerra. Inocentes que allí se encontraban, sin saber que les iba a pasar. Esta pena se siente en el alma, imposible poder olvidar. Esta pena se siente en el alma, es tan duro con esta maldad. No más engaño, ya basta ya, porque este pueblo no aguanta más. No más engaño, ya basta ya, porque este pueblo no aguanta más. Hoy tus padres se encuentran muy tristes, solo Dios los puede consolar. El respeto en verdad ya no existe, imposible poder olvidar. El respeto en verdad ya no existe, imposible poder olvidar. No más engaño, ya basta ya, porque este pueblo no aguanta más. No más engaño, ya basta ya, porque este pueblo no aguanta más. Es tan bella, mi linda Colombia, entre todos podemos cuidar. No más engaño, ya basta ya, porque este pueblo no aguanta más. Lo mejor es que somos hermanos, no más guerra y vivamos en paz. No más engaño, no más engaño, no más engaño, ya basta ya, porque este pueblo no aguanta más. No más engaño, no más engaño, no más engaño, no más engaño, ya basta ya, porque este pueblo no aguanta más. ¡Úpale!